Yo que solo con el tito se activo, ¿quién? Alicante City Ella es cheesy pero combina el vestido con la Jay-Z Es una chuki que tiene flow de negrita Nueva Jersey Ella tiene un contrato que dice no, no Esta gata se va a virar pero ya tiene su lugar ¿Qué haría si te doy mi lollipop, pop, pop, pop? Si me vuelve loco si chupa, pop, pop? Si de abajo se moja y suena Cuando tú no ves una pistola que se mata Miradita si le doy mi lollipop Y yo le di de chupa, pop, pop Si de abajo se moja y suena Cuando tú no ves una pistola que se mata, pop, pop, pop Es una niña mala Le gusta lo maleante Dos que venden kilos y tienen la paca pa' regalar diamantes Y ella quiere que le de cuchicada Cosa cara cuchicada Yo no le niego nada Cuchicada Cosa cara cuchicada Tú mírale esa cara Si tu marido está dejado ponte guapa Sapa la calle Suéltate el pelo Ponte la uña Bacana al caje Tú eres diabla Sácale el caje Y saqui, saqui Mueve el taqui taqui Vente pa' lo oscuro Tú eres puti puti Dale, dale Como don Dale Mueve el taqui Quedaría si te doy mi lolipop, pop, pop, pop Si no vuelve loco se chupa, pop, pop Eso de abajo se moja y suena A tu novena pistola que se mata, pop, pop, pop Ella dice si le doy mi lolipop, pop, pop, pop Y yo le di de chupa, pop, pop Eso de abajo se moja y suena A tu novena pistola que se mata, pop, 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 pop Rosa fuerte En la piscina tenía metido Un reloj desapareció La cosa se puso caliente Había gritos, tirones evocao Pronto se me acerqué y yo le dije relajao Me gusta cuando te pones en modo agresiva Estamos pa' arriba Pa' que te luzca y te pongas posesiva Me tiene asfixiao Quítate ese panty que tiene allá arriba Se le quedó en tanga Su amiga modosita también se activa Mucho flow suelto, ok Ella dice si le doy mi lolipop, pop Y yo le di de chupa, pop, pop Eso de abajo se moja y suena Pa' tu novena pistola que se mata, pop, pop Ella dice si le doy mi lolipop Y yo le di de chupa, pop, pop Eso de abajo se moja y suena Pa' tu novena pistola que se mata, pop, pop, pop